hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno en este caso les quiero mostrar el cómo activar el whatsapp en modo oscuro y esto es algo que salió hace pocos días y pues básicamente lo que ocupan es primero que todo tener actualizada la aplicación ok si nosotros vamos a la tienda de android en este caso o en ios que ya también está disponible pues nosotros vamos a encontrar que se puede actualizar en este caso ya lo actualicé pero vemos que la última versión que nos dan novedades dice que ya trae el modo oscuro disponible entonces pues hay dos maneras sencillas lo primero sería que si tienes android 10 puedes activarlo para que esté digamos como en el instagram que se activa junto con el sistema así que si nosotros venimos aquí al sistema y ponemos modo oscuro pues entonces ya esta aplicación debería salirnos en modo oscuro y la otra es que si tienes una versión anterior a android 10 pues entonces puedes activarlo también desde la aplicación ahora para esto tenemos que ir a la aplicación ven que aquí se me activó de una vez y es por lo siguiente si nosotros vamos aquí a ajustes y vemos en chat vamos a ver qué dice tema y ahora tenemos tres opciones el claro que es la versión original la que teníamos siempre el oscuro que es este que estamos viendo y el predeterminado por el sistema que es lo que les estoy diciendo que es según lo que nosotros escojamos en el sistema los que tienen android 10 entonces en caso de que no tengamos android 10 no vamos a poder hacer esto de ponerlo desde el sistema pero vamos a poder elegirlo desde la aplicación le damos ok y ahí queda por lo demás este modo oscuro va haciendo lo mismo que tenemos en el whatsapp no cambian nada simplemente que tiene tonos oscuros y bueno aquí vemos un ejemplo de chat como se podría ver y este se ve bastante bien bastante normal no es totalmente negro es lo único que puedo notar a diferencia de el instagram pero este es cierto que está bastante bien si lo ponen tal vez todo negro se veía medio raro pero bueno los colores que eligieron están bastante bien es como un tono verdusco me imagino que tirando al color verde del logo de whatsapp así que pues está bastante bien y es menos cansado el ver los mensajes así queda como estaba esta anteriormente no en la versión clara así que bueno básicamente esto era lo que quería mostrarles el cómo activar este modo oscuro y pues nada si tienen algún comentario si les parece que está mejor que está más bonito o está más feo si se podría cambiar algo por aquí pues este pueden ponerlo en la caja de comentarios y ahí los estaría leyendo para ver qué opinan ustedes también así que bueno esto básicamente es por este vídeo espero que les haya gustado también agradecer a la gente de revista yume que está apoyando estos vídeos y pues nada nos vemos la próxima semana con un vídeo nuevo hasta luego